A fin de garantizar la movilidad de los moradores de 50 casas, el municipio de Esmeraldas ejecuta la reconformación y lastrado de los principales accesos al sector ubicado al sur de la ciudad. De esto da cuenta Raúl Escó, técnico de la unidad de mantenimiento y respuesta inmediata. Desde el día de ayer comenzamos los trabajos, lo que vamos a hacer es un resanteo y hacer las calles que estaban más dañadas, habilitarlas, porque de la entrada aquí a La Tolita hasta salir de donde termina acá la escuela, de la entrada al barrio a las 50 casas. Los trabajos llenan de satisfacción a las familias y a diario deben salvar obstáculos para trasladarse de un sitio a otro, destaca José Stalin Cortés, presidente de 50 casas. Claro, tenemos muchos problemas, tenemos que ponernos fundas en los pies y los carros mismos están sufriendo mucho, me alegro por esta respuesta. Otra de las actividades que realiza el municipio en el populoso sector corresponde al movimiento de tierra en una de las paredes del cerramiento de la escuela Río Esmeraldas, así lo destaca Grayarana, líder de la comunidad. Se hizo el pedido de retirar esto y rellenar ese espacio de ahí, de donde ustedes viajan de ahí de La Tolita para acá, ese hueco que hay ahí, que íbamos a rellenar con esta tierra y arriba se colocaba lastre. De todos modos el alcalde cumplió con mandarnos hoy las máquinas. Gracias. 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 Gracias.